Oigan, una de las cositas que estamos empezando a hacer en Jueves de Leti Ash que habíamos tratado por un largo rato y no sabíamos cómo hacerle era integrar a nuestra comunidad en el podcast que no fuera nada más unilateral que fuera de así, viene va, viene va a veces te echas unas palabras muy nuevas, me encantó abriendo mi léxico también pudiéramos ampliar nuestro léxico y aprender una palabra nueva todos los días tú sabes que yo soy de léxico limitado a mí me encanta, pero a veces siento que va a parecer un podcast de otra cosa entonces como que... el tech de Monterrey se te tiene que salir a veces sí, a veces, sí, a veces ¿saben qué? en mi carrera nos ponían a escribir muchísimos ensayos entonces teníamos que forzarnos a usar palabras diferentes a las que usamos comúnmente y creo que ahí es cuando empecé a... fui a escuela de arte, nadie en mi vida me hizo hacer un ensayo nunca no, más que tú me obligaste a mí a que te hiciera algunos ensayos de amistad mi amistad es amigo, bueno ¿cuánto te gustó que renunciara a mi carrera? ¿para qué? no, porque hubiera aprendido yo una segunda carrera de tu mano me hubiera echado una doble carrera a la piel y la miel total, exacto pero bueno, estuvo bien, así tú sabes unas cosas y yo otras y nos ayudamos ¿te gusta? estoy lista oigan, este es el audio que nos mandaron hoy y no sabemos de qué se va a tratar este jueves del IPH porque sorpresa estoy listo dice así hola chicas me llamo José y les charlo desde La Paz, Bolivia me gustaría saber si les interesa discutir un poquito el tema de cómo volver a empezar yo pese a mi edad escucho su podcast y bueno, y las diferentes variantes que tienen y he dejado una relación de 27 años atrás y ahora deseo empezar una nueva ¿qué ideas tienen? porque cuando uno hace esto normalmente se llena de un poco de pánico entonces me interesaría mucho saber qué opinan dado que en primer lugar son chicas y en segundo lugar tienen una visión mucho más fresca que la mía para poderme comentar algo de este tema ay, quiero ir a La Paz, Bolivia ojalá lo tomen en cuenta gracias quiero ir a abrazarlo a La Paz, Bolivia José, lo primero que te quiero decir es que tienes una voz encantadora mima, hermosa mientras lo escuché estaba como entre llorando arrullándome, queriéndolo abrazar hermoso wow, no sé si uses tu voz para algo de trabajo pero mándanos tu voz para algún posible proyecto empezamos por ahí me encanta he sido testigo de gente de todas las edades pero sobre todo mis papás en su vida adulta de nuevos comienzos no sé, como que a veces creemos que llegas a una cierta edad y luego vas creciendo y todo es mentira yo creía cuando decían que los mejores años de tu vida son la adolescencia no, como que vas rompiendo estos paradigmas dentro de tu cabeza muchas veces creemos que los nuevos comienzos es para una edad en específica y por ejemplo yo vi a mis papás comenzar de nuevo y ha sido increíble hay muchísima gente a nuestro alrededor particularmente en esta fecha que está empezando de nuevo y es increíble o sea, hoy te dije de que qué resiliencia qué valentía porque empezar de nuevo requiere mucho de ti no, irte de un espacio en el que estuviste 27 años José, lo primero que pienso es te abrazo se mueren muchísimas cosas cuando se muere una relación de tanto tiempo porque compartes todo y el ser humano se acostumbra a todo y nos da mucho miedo la incertidumbre nos da mucho miedo pensar que hay ciertas edades o ciertas cosas que se pueden hacer en algún momento y después no yo algo que he descubierto a lo largo de mi vida es que nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para nada y hay cientos de historias allá afuera que no lo comprueban entonces por la razón que sea que haya terminado esta relación en la que estuviste 27 años te va a tomar un tiempo el duelo y te va a tomar y acompáñate en ese tiempo y abrázate mucho y haz todo lo que se sienta bien hacer lo que necesites pero también una de las cosas que siempre se me ocurren cuando termina una relación es que ante ti a lo mejor ahorita no lo ves pero ante ti se abre el mundo infinito de posibilidades a partir de este momento puedes empezar a hacer y crear lo que sea que quieres para esta nueva etapa de tu vida justo le decía a alguien que muy muy cercano a mí que está pasando por algo similar cuando terminas una relación también empiezas una nueva contigo porque creo que tienes que regresar un poco a ti reinventarte reinventarte si te das la oportunidad y es bien chido y creo que es la luz de entre tanto la oscuridad que hay porque hay muchísima oscuridad cuando terminas una relación es súper complicado como tú dices hay mucho no sé muchos miedos muchos anhelos muchas cosas pero también supongo que después de 27 años tendrás que una vida entera entrelazada reencontrar quién eres sin esa persona exacto porque durante 27 años te construyes alrededor de alguien lo que yo le decía a esta persona es date también el tiempo de que tu mismo cuerpo tu misma alma tu misma mente te diga quién es ahora muchas veces queremos o seguir siendo el que fuimos cuando estabas con esta persona o ser el joven de hace 10 años no voy a ser una nueva persona eso es un regalo bien padre hay muchísimas formas de poder abrirte a nuevas posibilidades y a nuevos comienzos de todo tipo no solo romántico pero de carreras y todo y yo aprovecharía todas las opciones que nos brinda ahora la tecnología para poderte reinventar no sé nuevas clases nuevos grupos hay muchísimos chats si el hecho de que escuches se regalan dudas como que me llena de ilusión y de esperanza de decir que que increíble José que tengas la apertura de escuchar la opinión de dos personas que obviamente no hemos pasado por la misma experiencia que tú porque no tenemos ni siquiera la misma edad pero siento que has de ser una persona increíblemente intuyo interesante abierto a muchas posibilidades entonces no no tengas miedo porque vienen siento cosas depende mucho como quieras verlo también una cosa que yo he descubierto mucho en las rupturas y esto es ya que pasa el duelo porque cuando estás en el duelo no puedes escoger como lo ves todo se ve trágico pero ya que pasas el duelo puedes elegir cuál es la mirada ¿no? te vas a quedar en la mirada del pasado y de la nostalgia y de ver lo que perdiste y de siempre estar volteando hacia atrás o te quieres regalar esta oportunidad de voltear hacia adelante y ver qué es lo que quieres para ti y eso sí va a depender un poco de ti pero ojo ya que haya pasado el duelo nunca puedes terminar una relación y decir ahora solo miro para adelante porque primero el corazón duele y hay que sentir la tristeza pero después de eso sí puedes decidir cuál es la mirada ¿sabes qué ha sido muy importante para mis nuevos comienzos? ha sido recuperar la esperanza porque yo tiendo a la apatía mucho entonces creo que también mi otro consejo sería recuperar la esperanza o sea no sé qué pasó en tu relación y por qué terminaste pero si fue por temas no sé de comunicación recupera la esperanza en aprender a comunicarte mejor comunícate mejor con gente trabaja en ti trabaja en ti reúnete alrededor de gente que puede enseñarte a comunicarte mejor si lo que pasó fue un tema de planes recupera la esperanza en hacer planes para mí ha sido muy importante en este camino de volver a querer estar en una relación volver a recuperar la esperanza de un nuevo comienzo ha sido ok que es todo lo que me ha tenido muy desilusionada y en lo que siento mucha apatía esa es mi lista de cosas que por ejemplo yo decía he sentido mucha apatía hacia la aventura entonces voy a recuperar la esperanza hacia la aventura entonces no sé creo que eso también ha sido algo que yo he hecho que me ha llenado de guía porque creo que a veces cuando terminas no sabes por dónde empezar y para mí mucho ha sido eso de que ok donde tengo que recuperar la esperanza a mí hay dos consejos que me ayudaron mucho uno es un día a la vez qué necesito hoy para mí qué me hace sentir bien y eso intentar dármelo y dos creo que puedes hacer una lista de todas las cosas que quieras para esta nueva etapa de tu vida y ver de qué forma puedes dártelas tú y eso tiene que ver con lo que tú decías de que quiero aventura quiero reconectar con estos hobbies o quiero saber quién soy sin esto o no sé lo que sea como que este es el momento en el que puedes empezar a hacer todas esas cosas de ti para ti y eso es súper importante en cualquier ruptura y en cualquier final acompañarte a ti misma y a ti mismo sin ningún juicio en ese proceso también increíblemente importante quitarnos esa idea de que sólo existe un amor en tu vida o que sólo esta historia que tuviste obviamente va a ocupar muchísimo espacio en tu historia y en tu corazón pero eso no significa que no puedas darte el permiso de vivir otra sí también y creo que lo que quisiera decirte a ti y a todas las personas cercanas a nosotras que están viviendo esto y a todas las personas que hay afuera que resuenen con esto es súper de valientes comenzar de nuevo requiere muchísima valentía requiere muchísimo de ti requiere muchísimo de cuestionarte pero siempre hay cosas increíbles del otro lado la vida no es una línea recta subimos y bajamos múltiples veces por múltiples lugares y creo que está bien chido querer volver a comenzar de nuevo y saber que cada vez vale la pena siempre vale la pena y yo sé que la incertidumbre asusta todo lo desconocido todo lo que no sabemos qué va a ser porque tú estabas en algo que tenía muchas garantías por así decirlo y de repente terminas una relación y es como pararte en tierra de nadie y no sabes hacia dónde caminar pero justamente en la incertidumbre está ese mundo infinito de posibilidades del que yo te hablaba y no se nos enseña a veces lo bonito que es la incertidumbre como que muchas veces solo queremos caminar en la certeza y en la seguridad y el no sé si cosas pueden crecer si no a veces nos animamos a incomodarnos un poquito entonces si te incomoda esta incertidumbre no te preocupes es parte del proceso y está bien vas a encontrar tu momento vas a encontrar tu lugar pero te va a tomar un poco de tiempo ay José te amamos hasta Bolivia gracias por escucharnos te mandamos un beso beso a Bolivia y a toda Latinoamérica que sé que nos escuchan muchísimo por allá ojalá que esto llegue a ti de verdad no lo digo en broma mándanos tu voz nos encantó seguro te podemos pensar para algún proyecto info arroba serregalandudas.com ahí mándanos tu correo y nos encantaría volver a escucharte y les seguimos invitando a que nos manden todos los audios para comentarlos este jueves de Leti y Ash en serregalandudas.com diagonal buzón ahí les esperamos bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!